La Delegación Regional de Limón, con la ayuda de todas las secciones y oficinas del OIJ, están realizando en este momento un total de 23 allanamientos en diferentes lugares de Limón Centro, entre ellos Atlántida, Limoncito, Embaco, Cineguita, Barrio Los Corales, entre otros, lo cual busca desarticular una organización criminal dedicada a lo que es el sicariato y también en alguna medida lo que es el narcotráfico. Es importante destacar que el objetivo principal de este operativo es un sujeto que se conoce como Tony Peña Russell, quien en apariencia es el encargado o el cabecilla de esta organización. Esta operación inicia ya hace varios meses cuando ocurren varios eventos aquí en la ciudad de Limón asociados con sicariato. Es importante destacar que dentro de la operación que se llama Critias, eso es el nombre de un antiguo filósofo griego, el cual aparece en los diálogos de Platón, mismo que habla acerca de la caída de la Atlántida. Sobre este en particular, se están tratando de detener al menos a 10 personas vinculadas directamente con sicariato, 7 personas más vinculadas con lo que es narcotráfico, así como otras personas más que tenemos en investigación, mismas que van a depender de lo que encontremos el día de hoy en los diferentes sitios en los que estamos, cuatro de ellos por lo menos vinculados en la parte de legitimación de capitales. Y aparte de eso, bueno, ya hay tres personas que han sido detenidas previamente y una que falleció en un evento de un cuadro pleomicidio allá en Purral, en San José. Es importante destacar que dentro de esta operación se han desplegado casi 500 oficiales de investigación. Agradecer también la colaboración que está haciendo en estos momentos la UEA, así como también la Policía de Fronteras y el Ministerio de Seguridad Pública con los recursos prestados para materializar el operativo del día de hoy. Con este trabajo, el OIJ está dando en menos de mes y medio dos golpes certeros a las dos organizaciones más importantes criminales de este país. Hace un mes y un poquito, una organización comandada por un sujeto alias Diablo y esta otra organización de este sujeto, Tony Peña Rusia. Importante destacar que estas acciones se congloban dentro de la dirección funcional del Ministerio Público que estableció la necesidad de también generar acciones al respecto. Cabe destacar que la operación caribe que se ha venido llevando durante varias semanas, incluso con parte del trabajo de OIJ, pues el día de hoy se ve materializada y finalizada con este operativo, el cual buscaba efectivamente, primero, controlar la situación de criminalidad que había en Limón, poder mantener, digamos, un cerco sobre los diferentes cabecillas o grupos criminales para que esto facilitara la acción policial posteriormente como ya efectivamente se realizó el día de hoy. Para nosotros, como organismo de investigación judicial, es importante recalcar que para la provincia de Limón es una prioridad en nuestro trabajo. Limón, yo siempre he dicho que requiere, necesita, pero sobre todo merece un mejor porvenir y estas acciones que está realizando OIJ contra una organización criminal que el año pasado tenemos en porcentaje un aproximado de 1% de la tasa de homicidios que generó este grupo criminal en apariencia sobre lo que fueron los homicidios del año pasado y que el día de hoy se está tratando de tener con base en prueba aportada por más de 15 homicidios, pues resulta bastante importante y busca también consolidar la paz social en el país y buscar también un respiro a todas las situaciones que están ocurriendo en la actualidad de aumento de la violencia. De parte del organismo de investigación judicial, vamos a dar por terminada la operación Caribe en este momento. La labor que se realizó fue totalmente cumplida y los objetivos que se buscaron se cumplieron también. También destacar que durante esta operación Caribe no se dio un solo homicidio por sicariato en toda la provincia durante estos 20 días y el homicidio que se dio, por ejemplo, aquí en Limón fue una riña entre dos indigentes. Entonces, para nosotros el deber ha sido cumplido por nuestra parte y estamos finalizando la operación Caribe en este momento. Indicar que evidentemente las diferentes operaciones que tiene el organismo de investigación judicial seguirán acá, destacar también que durante esta operación Caribe se redujo en al menos un 40% la cantidad de denuncias ordinares o delitos ordinarios que habíamos recibido durante meses anteriores y también una comparativa de este año versus el año anterior, pues nos refleja eso. De tal forma, el organismo de investigación cumple con su labor asestando un golpe importante a la organización criminal que más delitos y homicidios nos ha ocasionado en el año pasado. Gracias. 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 Gracias.